¡Aro, aro, aro, aro! Acá el muchacho habló de ríos y de pescados Entonces yo voy a contar una historia pequeña ¿De dónde viene el nombre Wale Wai Chu? ¿Saben? ¿Eh? ¿No sabes? ¿No sabes? ¿No sabes? Bien, perfecto Wale Wai Chu viene de Yaguar Wazú Que es en guaraní Eso significaría Río del Yaguar Grande Ok, ¿por qué contesto? Porque nos estamos yendo para Wale Wai Chu Que va a recibir esta cámara en caja Nuestro amigo Juan Cruz Que nos va a mostrar su ciudad y lo que le gusta Hola, soy Juan Cruz Y vivo en Wale Wai Chu, provincia de Entre Ríos Este es el río Wale Wai Chu Vamos a dar una vuelta A mí me encanta venir a navegar con mi papá Me encanta andar rápido y me gusta la naturaleza Cuando sea grande quiero aprender a manejar la lancha como mi papá Estas son las flores que venimos en el verano A mí me encanta venir a la playa Espero que les haya gustado nuestro río Un saludo de parte de todos los que hacemos caja rodante